¡Hola chavales! ¡Hostia! ¡Hola chavales! ¡Aquí Madurocho! Comentando un nuevo vídeo para el canal ¿Qué ganas tenía de decir esta frase ya? ¿En serio? Por fin, después de una semanita Puedo subir vídeos ya Y en el día de hoy os traigo una cadenita Muy, muy top Me la ha enseñado R343 Un saludo desde aquí y la verdad Que si llegamos a más de 700 likes Subiré cadenitas con Toxic Y con algunas personas que tengo por ahí Que cuando lo veáis diréis ¡Dios! Así que ya sabéis, reventad ese botón a likes Y ahora sí que sí ¡A tope! Bueno, bueno chavales, antes de comenzar quiero decir que esta cadenita Solo lo podéis hacer matándolo por donde Estoy apuntando La verdad que es una cadenita muy, muy sencilla de hacer Y muy guapa, lo primero que tenéis que hacer es El primero, luego el segundo Y a continuación viene lo diferente ¿Vale? Tenéis que recargar En este transcurso, ¿vale? Yo lo recomiendo Y os tenéis que pegar donde las cajas De este camión, justamente ahí Y no lo vamos a hacer donde siempre, ¿vale? En esa raya Lo vamos a hacer en la raya derecha Justamente donde acabo de parar Esta captura La verdad que es muy fácil de dar Y a continuación tenéis que hacer Otro, otro sitio, ¿vale? No el típico Os tenéis que venir al coche ¿Veis el foco? Pues os tenéis que pegar a la izquierda Justamente a la izquierda Y esto es un poco así como intuitivo Pero más o menos yo siempre lo he hecho Al lado de el cipred Un poquito a la izquierda Me explicó R Y yo lo hice y salió perfectamente Y ya está, chavales Hasta aquí la cadena Ahora es muy sencillo Hacéis otra vez la primera Y luego hacéis una que es un poco más difícil Que la podéis hacer desde el suelo Que para mi gusto yo no lo recomiendo Pero para los profesionales Pues sí, la podéis hacer desde el suelo O desde el camión, ¿vale? Os pegáis aquí Y lo tendréis que hacer justamente Al lado del pomo de esa puerta, ¿vale? Es bastante sencillo de dar Después de saber dónde es el punto Que lo he parado Y bueno, chavales A partir de aquí Ya solamente tenéis que hacer la infinita ¿Vale? La de toda la vida Esta, luego la otra Pim, pam, pum Ya sabéis Luchadores Reventad este botón a likes Yo por aquí me despido Os voy a dejar con el ejemplo Que está muy, muy guapo Que lo ha hecho R343 Reventad ese botón a likes Para más cadenitas Y ahora sí que sí ¡Ato! 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 Gracias por ver el video.